judiciales a la vista clave en todo y relajados que tranza raza como andan espero y al 100 como siempre ya vieron quién está aquí el súper bocho así se llama este bochito 1993 de nuestro amigo filiberto un amigo de hace muchos muchos años de aquí del taller y que en su momento cuando recién abrimos el taller él nos ayudó mucho la verdad y por lo tenemos un una estima y un cariño muy grande después de muchísimo tiempo nos trajo su súper bocho porque así se llama el súper bocho nos lo trajo para hacer un tune-up completo y que lo dejáramos como siempre como siempre significa que jala bien machine y que va y viene para todos lados este es mírenlo azulito de aquellas pero vamos a la acción ahí les va el vídeo a por cierto este vídeo va con dedicatoria para joaquín rodríguez porque pues yo no sé tal vez de alguna foto muy muy vieja yo creo que en mi otro facebook lo tenía agregado porque cuando subí la foto del motor que les mencioné que ya tiene como 12 años armado él supo de volada que era del súper bocho él sí supo y me preguntó que si había algún vídeo y yo le dije que no pero que con gusto le grababa uno así que aquí vamos con el vídeo vamos a la acción cubule ahí está el tremendo bochito caray voy a tener que subirme aquí a ver aquí se mira hay un perrón ese es el súper bocho en nuestro amigo filiberto galeana les voy a hacer una reseña rapidona porque ya me regañaron bueno ya me regañó uno de los meros gurús del youtube y me dijo que no hay necesidad de hacer vídeos tan largos que porque la raza se aburre y no los ve completos bueno vamos a ver si es cierto este es el tremendo bochito como les dije hace ratito es 1993 les voy a dar un tour por la ranflita primero que nada pues es el color original la verdad no tengo idea de cómo se llame pero es el color original nuestro amigo philly él lo compró el bochito de agencia en 1993 lo compró y fue su carro de diario por muchísimo tiempo por eso le tiene un precio muy muy grande miren este carro lo hicimos a déjame este carro lo hicimos mi carnal y yo hace como unos 12 años o poquito más y todo ese tiempo tiene hecho miren tiene sus rines fondial originales obviamente cero ser los de enfrente miren y los de atrás y son un poquito más salidos son progresivos ahí están como les dije color original este bochito en 1993 pero si ven las luces traseras son de un bochito del 68 al 71 de producción alemana él quiso ponerle esas luces y la verdad pues se ve mejor que las luces redondas grandotas ya notaron los guardafangos de atrás son cuatro pulgadas más anchos que los originales pero estos son de fibra de vidrio fueron comprados en una en una compañía que está en eeuu que se llama creative carcraft creative carcraft creative carcraft ellos se encargan de hacer muchas muchas piezas de de fibra de vidrio y la calidad pues es suprema la verdad trae sus haters trae su mofle ese sí es un fat boy de mp en cerámica vamos a levantar de aquí trae el el deflector de lluvia que le llaman ahí está el motor que tiene 12 años armado es un 1776 con la mayoría de piezas de cv performance casi todo es cv performance trae unos carburadores de 44 milímetros weber genuinos su linkage trae todo el sistema msd y yo voy a ya 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 fue a la guerra por eso hay muchas cosas que todavía están sucias las poleas son las mst también genuinas ahí está el blaster coil distribuidor msd todo el show haters el breeder o el catch can como le llaman con puro conector an de aluminio de guión 8 regulador de presión de gasolina y la neta jala bien perrón el wey vamos a bajar bueno no le vamos a bajar poquito lo voy a aprender para que lo vean ahí están los guardafangos rines miren de ladito vamos al interior chequense los asientos y el volante ir en los asientos parco originales y el volante también parco original los asientos y el volante ahora en una feria marcadores todos tacómetro voltímetro amperímetro presión y temperatura del aceite pedales racing palancón jimberg de jefes la neta de jefes miren chequense la historia de esos asientos y de ese volante es de que philly en ese entonces hace más de 10 años casi 12 años él trabajaba de gerente en una en una maquiladora de aquí que se llamaba swift y resulta que ahí hacían carros como tipo la fórmula 1 pero no sé cómo se llaman los que están más abajo de la fórmula 1 ahí los desarrollaban y la mayoría traía ese tipo de asientos y ahí fue donde los consiguió junto con el volante o sea que esos dos asientos y ese volante son de un carro de esos prototipos que hacían tan chingones aquí se vamos a ver por atrás aquí se levanta atrás pues no trae asiento es cada deportivo hijo ahí trae las bocinas dos bocinas 6x9 ahí está la caja mcd aquí trae un extinguidor y la batería va aquí abajo hay cabrón que ovole ahí está la tremenda batería los asientos perrón es todo el show vamos a abrirle aquí el cofre a ver a no hay que abrirle de acá este tiene aquí así son los huecitos de esos años nacionales se abre de aquí no de la no de la guantera se abre de aquí de abajo vamos a abrirle enfrente está muy 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 simplificado la verdad tiene los los amortiguorcitos esos está todo originalito todo 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 ahora le voy a poner la toma para acá vamos a cerrarle y vamos a prenderlo para que lo escuchen en acción a ver vamos a checar que esté neutral trae una tremenda bomba de gasolina holy doyle Gracias por ver el video. Ahí está el tremendo super bocho de nuestro amigo Filiberto. Como les dije es un video cortito nada más para enseñarles el bocho. Aquí lo tienen y sobre todo al camarada Joaquín que fue el que me preguntó si había un video. Yo le dije que no pero con gusto le grababa uno. El super bocho 1993. De los pocos bochitos tan nuevos que se ven por acá que están pues arregladitos la verdad. Ahí comenten si les gustó el look o de cualquier cosa que quieran saber del bochito. Ahí con gusto escriban su comentario. Recuerden que todos los comentarios los leo y todos los comentarios los respondo. Una vez más muchas gracias por su apoyo. Acá estamos. Pásenla suave. Nos vemos. Bye.